¿De veras que tienes algo? En serio, no tengo mucho tiempo Debo encontrar a mi hijo Hola Soy Bruce Claro, yo entiendo No confieso en tiburones, ¿verdad? ¿Y qué hace un par de bocadillos tan tarde en esta zona? Nada, no hay nada que hacer, ni estamos aquí ¡Bien! Entonces, postrecitos, vengan A una reunioncita en mi casa ¿Como una fiesta? Sí, sí, eso, una fiesta ¿Qué dices? Tienes lindas y largas orejas ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Vengan, yo insisto! Gracias Por eso digo que sí ¡Mira, globos! ¡Es una fiesta! Manténganse lejos Los globos revientan fuerte ¡Ancla, chum! ¡Ahí estás, Bruce! ¡Vaya! Traigo compañía ¡Ya era hora, amigo! ¡Ya nos acabamos todos los bocadillos y aún tengo hambre! ¡Por poco nos da frenesí alimenticio! ¡Ya es hora de acabar con esto!